Entonces, lo siguiente sería la señal de RF En este caso vamos a tomar en cuenta entonces los resaltes y las llanuras para generar una señal analógica Entonces, vean ustedes la primera gafa donde hay resalte va la señal de río donde hay llanura va la señal de río y así sucesivamente esa sombra que se logra ver esa sombra que se logra ver ahí es correspondiente al láser ahí es por donde hay ganas resaltes y llanuras y estamos hablando de resaltes y llanuras alternados en una duración de 4T siguiente abajo es A3T vean que se reduce las llanuras acortan el láser y en lo siguiente hay resaltes y llanuras aleatorias o sea que ahí está la 9T por decirlo así ahora si nosotros juntamos toda esa información se va a montar sobre una sola salida en un segundo en un segundo él va a decir bueno, durante toda esta cantidad salió esta información montemos todas estas intensidades luminosas que recibí del cotodio esas señales alternas que estaban viendo ustedes ahí son intensidades luminosas se acuerdan como se transmite la luz ¿verdad? que se transmitía en una forma senoidal ¿verdad? entonces esa información es resaltes y llanuras ahí iluminándose sea en 3T en 4T en 9T o variado ¿se entiende el gráfico? ¿si o no? aquí se llama ahí por eso no es el grama de ojo el grama de ojo es la señal de patrón es la señal que se va a formar es la que está en la siguiente diapositiva la que yo acabo de mostrar a la cámara la señal de patrón es la señal de ref del vector veamos a la siguiente página esta es el grama de ojo o la señal de ojo esa información si ustedes la ven corresponde a 3T 4T y 5T eso que estoy teniendo ahí de 3T 4T 5T es la RF que se está generando a partir del disco a partir de los espacios de llanuras y tiempos llanuras y pits es envolvente ¿verdad? es envolvente se envuelve se genera una zona entre todas ellas ¿sí? ¿correcto? y una cuerda bien vamos a ver que dice dice el diagrama de ojo tiene cruces por el nivel de continuas que están separados en T segundos ¿sí? siguiente las lecturas del sur por velocidades diferentes de la nominal hacen que la separación aumenta o disminuya por consiguiente con una separación de fase con un reloj interno en periodo T o a lo nominal permite dar una indicación de si la velocidad es mayor o menor que la nominal ¿ok? entonces nosotros vamos a tener un reloj y vamos a obtener esa señal llamada señal de patrón de ojo o señal de referencia de RF ¿ok? ¿esa T es ¿quién? esa T es la T de la que acabamos de hablar en el EFM en la modulación EFM como recibe la información que digamos viene un PIT o viene un DOP o viene un LAM o viene un PIT como quiero verlo ahí entonces refleja o refleja luz durante un TTIO entonces me genera que la señal tenga más periodo o menor periodo más periodo o menor periodo de acuerdo al reflejo ¿qué es el reflejo? tiraba el LAS hacia arriba y caía hacia abajo ese es el reflejo tiraba el LAS hacia arriba y no reflejaba entonces hay un periodo que se queda no reflejando y hay otro periodo que refleja eso es el T en la gráfica anterior se reconoce la señal de RF se basa en eso o sea yo tengo aquí digamos bueno venía para que quede más claro venía esto así y en esto yo estaba poniendo el LAS caminando sobre esto ¿verdad? entonces él refleja no refleja refleja no refleja ¿verdad? a partir de un punto de referencia siguiente pista empieza aquí sigue acá sigue acá acá y acá entonces refleja no refleja 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 ve que vario el tiempo esos son las variantes de T y la siguiente vamos a poner otra aquí un poquito más amplia así y así así entonces él sale de aquí de referencia refleja no refleja no refleja refleja no refleja refleja no refleja por decirlo así pero sale de este punto de referencia ¿verdad? entonces acorde a esto yo voy a generar algo que se llama patrón de ojo una señal de RF para mí es más fácil llamar la señal de RF la señal de RF es la señal de información del disco en forma de luz recibida por los autocumpladores es la señal generada en los autocumpladores en el ABC más D en esos cuatro no en E y F sino en solo ABC y D entonces según esto sale de aquí y empieza a generar un movimiento hacia allá voy a dar una diferencia con esta voy a dar una diferencia con esta y una diferencia con esta pues conforme ocurre eso nosotros vamos a lograr obtener entre estos espacios esto digamos de aquí a acá y viene otra por aquí y viene otra por acá supongamos que por aquí pasó una por aquí pasó la otra se genera este rombo entre más perfecto sea este rombo y yo lo veo en el osciloscopio entre más perfecto vea ese rombo mejor es la lectura pero cuando este rombo se deforma y me genera cosas como así genera errores de lectura ¿vale? entonces la forma más adecuada de poder ajustar un lente o sea que yo tenga que hacer un ajuste de un lente es busco el punto de referencia o el TPRF se llama es el nombre que comúnmente recibe test point radiofrecuencia test point RF cuando yo voy y coloco el osciloscopio en ese punto y le doy leer al disco y el disco empieza a leer pero a veces no me lee y otras veces si lee y así sucesivamente yo lo que tengo que hacer es como un osciloscopio ajustar que se vean los rombo de la mejor manera y una vez que yo logro ver que se ven los rombo de la mejor manera ya estoy haciendo el mejor ajuste del láser que yo puedo hacer si me da error me sigue dando error tengo un lente malo ¿ahí? hay que hacerlo con solo con osciloscopio si y luego pero ahí tiene que estar el proceso de lectura si mientras está girando el disco ya está leyendo todo lo que ya no están exactamente hay equipos de sonido que en su modo de servicio aunque no esté leyendo bien se lo pone en modo de servicio y obliga al lente a emitir y girar el disco aunque no esté leyendo bien pero en el modo de servicio hay otros que no hay forma ahora tienen que estar bueno el lente y aunque esté generando malas lecturas usted le hace el ajuste el ajuste de RF se ha vuelto muy poco usado más que todo es este cambio y listo ¿verdad? porque los lentes han bajado mucho el precio pero usted me da a mí un lector de una Playstation 2 un lector de una Playstation 3 me voy a eso pero el ajuste de un RF de una VD es muchísimo más fino y complicado que eso porque tiene el ajuste de inclinación tiene el ajuste todavía de esto entonces mucha gente opta igual cámbiale aunque cueste 50 mil cámbiale punto porque no tiene un osciloscopio porque no va a hacer el movimiento ahí que se tiene que hacer siguiente estructura de un CD el CD-R tiene una característica especial es un disco más caro tiene una capa pequeña que es de oro por eso es que crearon fama antes llegaba usted donde alguien le decía mira es que yo tengo un disco original así que bueno si si compraba donde en la distribuidora y que son de calidad de los buenos y si claro que si y cuáles son bueno los distribuidores digamos un fabricante como quien podría decir Universal tal vez le fabrica usted un CD el cual era un menos F traía ya una capita pequeña que era de oro eran discos muy caros podían costar en su tiempo 5 mil colones podían costar ahorita unos 15 mil 20 mil colones son discos originales de calidad con el mejor formato de sonido que hay ¿ok? diferencia entre CD y CD-0 aparte de la forma en que se graba que también ya vamos a ver lo de los bits y los botos entonces en este caso también ocurre como ocurría antes con los cassette existían los cassette de cinta café y los cassette de cinta cromada negra los cassette de cinta cromada eran un sonido más bonito más estable igual ocurría acá antes era CD y CD-0 ¿vale? para que tenga una noción en la siguiente diapositiva se ve la superficie de CD versus CD-0 se ve mucho más estable la forma en que se puede guiar las pistas vean en este caso la parte de CD hay pista viene la pista y después de que viene la pista se pierde la pista y llega otra vez la pista se pierde la holista y llega la pista ¿verdad? mientras que en el CD-R es una raya donde es más fácil guiarse en el tránsito ¿está bien? entonces esas son características de CD con CD-R ¿qué dudas les quedaron ustedes en el módulo de CD para aclarar la finalidad? gracias la pista ¿por qué te pierde un tiempo minutos y una capacidad de menos totalmente esa visita para el CD y el CD-0 en realidad la diferencia CD y CD-R con respecto a tiempo y capacidad no hay pero recuerden cuánto era cuánto eran megas 700 megas aproximadamente y un mini CD no lo recuerdan bueno digamos que fuera la mitad es como 250-280 depende de la marca el tiempo y duración de canciones cuánto les dicen más o menos 70-80 minutos ¿de acuerdo? existen muchos formatos formatos como el MP3 formatos como el Atrack 3 formatos como el no sé, hay muchos Windows Media Audio, CD-R cualquier tipo de esos ¿dudas de lo que vimos? no, no hay dudas hay que repasar no, no hay dudas no hay dudas acopladores A, B, C y D es eso A, B, A, B los obstetos sí, no hay dudas no hay dudas no hay dudas bien, entonces lo repasan ¿alguno otra duda? ¿cuál es? ¿Marco? ¿dudas? no ya sonendo terminado muy bien entonces estamos para la parte del repaso de sleep ¿bien? que es el inicio de la parte ¿bien? vale no se puede ver en el microscopio ¿bien? 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 ¿bien?